Hola, les presento a Billy Batterson de la película Ocus Pocus, este es el zombie pues que resucita en la película, sale de un cementerio y pues aquí lo ven con ese atuendo tan macabro y ese cabello con su colette que me encanta, es tan peculiar, aquí está de espaldas y pues también se le ve con la boca cosida, chao